Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. No se olviden de darle me gusta, suscribirse, comentar y compartir nuestro video. En el día de hoy les estaré mostrando este pendiente de la cara de Jesús, que como pueden ver, tiene dos tipos de oro, oro blanco y oro amarillo. Este pendiente es de 10 kilates y pesa 7 gramos. Como pueden ver, tiene piedras y conidas blancas y por la parte de atrás no es liso. Si está interesado en este producto, habrá un enlace directo en la descripción en el que podrá encontrarlo. Y si tiene alguna pregunta, no duden en contactarnos al 813-888-8590. Gracias.